La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, aseguró que en la lucha contra la discriminación no se puede ganar sin alianzas clave en todos los ámbitos de la sociedad. Al participar en la entrega del XIV Premio Nacional Rostros de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, que reconoce trabajos periodísticos encaminados a la visualización de la discriminación y sus efectos, la titular de Conapred señaló que el trabajo de los comunicadores resulta central en un contexto donde la exclusión y el odio siguen cobrando fuerza y resulta necesario sumar voces de denuncia. La evidencia es clara, hablar sobre la diversidad en los medios permite derribar prejuicios y pensar en formas de cómo generar inclusión. El trabajo de los comunicadores, de las comunicadoras es central para el combate a la discriminación por muchísimas razones. Entretienen e informan pero también crean incentivos para el diálogo social, retratan aquellas realidades que en ocasiones nos negamos a ver y nos obligan a pensar en soluciones a problemas complejos. Entre los galardonados con el primer lugar están en la categoría de texto Monserrat Peralta Betancourt y Alejandra Riquelma Aguilera. Por su trabajo, Violencia en Línea, vamos a jugar, adivina quién soy. En fotografía, Jorge Villalpando Castro con su serie Bucear en Aguas Negras. En radio, los ganadores fueron Julio César Montiel, Aitza Miroslava Calixto, Belia Torres, Iván Fernández y Geraldina Lázaro por Boca de Polen, primera temporada. En multimedia, lo obtuvieron Eduardo Acuña Ramírez, Ricardo Garza, Mael Vallejo, Iracema Pineda y María Ángela Guzmán por Pinche Indio Tenemos que hablar de nuestro racismo. Yo agradezco mucho a quienes concursaron, a quienes se animaron a mandar el proyecto, a quienes lo subieron, porque no es fácil, además, siempre ponerse en el espacio de un concurso. Pero lo que nos dan es esa posibilidad, más allá del premio que les vamos a dar y más allá de lo que significa el reconocimiento, nos dan la gran posibilidad de eso, de ponerle cara a las personas, de ponerle historia, de ponernos voces y, sobre todo, de saber que nos tenemos que arrancar los prejuicios y los estigmas. Durante la ceremonia, también se realizó un reconocimiento póstumo a la periodista Miroslava Bridge, asesinada en marzo de 2017 en Chihuahua. Trabajos como el que realizan periodistas como Miroslava y otros que arriesgaron su vida y la perdieron, son los que visibilizan la discriminación, la corrupción, la impunidad, la narcopolítica que se vive en este país. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.